Hola amigos, espero que se encuentren todos bien. Hoy les traigo algo muy divertido, nada más y nada menos que el robot de Xiaomi. Comencemos y les cuento más a fondo de qué se trata. Compré este juguete en la tienda oficial de Xiaomi y me llegó de esta forma. Vamos a abrirlo y echarle un vistazo dentro. La caja ya es de por sí bastante explicativa. Nos da una idea de cómo quedará el producto final. Se puede construir un robot tipo androide o un dinosaurio parecido a un T-Rex. Nos encontramos también con textos en English, MyRobotBuilder y Parusky, Constructor Robot Me. Y la advertencia de que todo esto está pensado para niños mayores de 10 años y es debido al tamaño de sus pequeñas piezas que suponen un peligro si se lo llevan a la boca. Lo primero con lo que nos encontramos es el cuerpo del robot o la CPU y sus patas o piernas. Siempre me he preguntado si los robots tienen patas o piernas. Aclárenme esa duda en la caja de los comentarios, por favor. Pero bueno, semántica aparte, seguimos mirando dentro. Más abajo en la caja nos encontramos con unas bolsas repletas de una infinidad de pequeños y medianos bloques de construcción. Más concretamente, 978 piezas. Lo que ya nos da una idea de la paciencia que se debe tener al construir este robot de Xiaomi. También hay un cargador con un adaptador de corriente. Y un manual con las instrucciones de montaje. Sin él es prácticamente imposible armar nuestro robot. Aparte de la paciencia, se debe ser muy organizado. Pues muchas piezas son parecidas, pero tienen diferentes funciones. Así que se debe ser muy cuidadoso con esto. Para tal motivo, yo me compré una caja para sortear los diferentes bloques por su tamaño y forma. Pero pronto me percaté de que solo alcanzaba a sortear unas de las siete bolsas. Por lo que me armé de otras cajas de cartón para organizarme mejor. También pueden utilizar el fondo de la tapa interior de la caja. Que tiene algunos compartimientos donde pueden sortear las piezas, pero a mí me parece insuficiente. Insuficiente. Luego me puse manos a la obra. La gran cantidad de bloques puede que asuste al principio. Pero no es tan difícil. Y las instrucciones son muy claras. Las piezas que así lo requieren están incluso en una escala 1-1. Yo encontré el proceso de algún modo relajante. Yo pienso que este juguete es muy bueno para inculcar a los niños disciplina y el valor del aprendizaje. Así como la atención en los detalles. Y personalmente pienso que es una tarea para realizar en familia. Padre e hijo, por ejemplo. Llegado a este punto me di cuenta de que algo andaba mal. Pues una de las piezas estaba al revés y precisamente allí se ajustaba a otra. Por suerte no pareció influir mucho en el resultado final. Pero sepan que me equivoqué en un detalle y aún no sé por qué. Poco a poco, iba mi robot tomando forma. Yo le dediqué alrededor de media hora diaria. Y me tomó unos 5 días terminarlo. Solo faltaban los últimos toques. Hacer las conexiones necesarias. Y descargar la aplicación escaneando el código QR en el manual. La instalación fue muy sencilla. Y la realicé tanto en Android como en iOS. Ya cuando me disponía a jugar, me percaté de que mi robot no tenía carga en su batería. Por lo que lo conecté al adaptador. Mientras se cargaba, el botón de encendido tenía la luz de su indicador en rojo. Luego de un par de horas, se apagó, lo que indicaba que la batería estaba completamente cargada. Se procede a encender el robot pulsando el botón de encendido de esta forma. La aplicación tiene en la parte superior izquierda el icono de Bluetooth para conectarse con el robot y cuatro modos. El modo ruta, el modo rocker, que es el que ven en pantalla. El modo giroscopio y el más interesante de todo, el modo de programación. No pude resistirme a la tentación de organizar una pelea de robots. Y para ello convoqué a mi robot aspirador BLG. Al principio el robot de Xiaomi retrocedió impresionado. Pero pronto se recuperó y el aspirador no le quedó más remedio que darse a la fuga. Con el modo de programación se puede simplemente arrastrar y soltar código de comando complejo al robot directamente desde su teléfono móvil. Incluso puedes aprender a programar con ayuda de un tutorial para ese efecto que se encuentra dentro de la aplicación. Está bien claro que debo practicar y estudiar más a fondo esta función, ya que el primer intento no fue muy satisfactorio, digamos. El precio del MiRoboBuilder es de aproximadamente 1380 coronas suecas o 118 euros. En la descripción le dejo el enlace a las tiendas donde se puede comprar. Y bueno, bueno, hasta aquí este video que espero les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un me gusta, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan mis próximos videos. Un abrazo cordial a todos y hasta pronto. Un abrazo cordial a todos y hasta pronto. Un abrazo cordial a todos y hasta pronto.